Hola amigos, yo soy Elena y hoy vengo a demostrarles que su falta de sueño les está haciendo más daño de lo que piensan. En este canal hablamos mucho de cumplir metas, hablamos de rendir en la escuela, en el trabajo, en la vida y algo que afecta a muchas personas y nadie se da cuenta es que no dormimos lo suficiente. Y creo que el sueño es un tema súper interesante y hay un montón de datos curiosos sobre el sueño. Ahorita no les voy a hablar de los contras que tienen no dormir bien, pero si les interesa el tema y quieren saber como de datos curiosos pero random así nada más que les gustaría saber del sueño, pues díganme en los comentarios para que hagamos ese video más adelante. Entonces bueno, ya habiendo dicho esto voy a empezarles a contar estos pequeños datos curiosos que los van a hacer estresarse porque ustedes saben que no están durmiendo lo suficiente, así que vamos a comenzar. Dormir menos de 7 horas puede causar que te sientas enojado, triste y estresado. La falta de sueño te puede matar antes de lo que te mataría la falta de alimento. Si eres una persona que tiene muchos dolores y como que todo el tiempo se está quejando y que algo le duele, puede ser porque la tolerancia que tienes al dolor se ve reducida cuando no duermes lo suficiente. Si eres de esas personas que tienen el hábito de ay no manches, hoy ya no dormí lo suficiente, entonces ven el reloj y dicen ah me quedan 5 horas, se tratan de dormir, luego vuelven a ver el reloj y dicen ah me quedan 4 horas y se vuelven a dormir, ese hábito te está haciendo mucho daño porque de hecho estar checando cuántas horas te quedan para dormir hace que te estreses más y que te despiertes más seguido, entonces terminas durmiendo menos. Estar despierto por 16 horas seguidas reduce tu rendimiento tanto como si tu nivel de alcohol en la sangre fuera de 0.05% y si nos ponemos a pensar que el porcentaje legal de nivel de alcohol en la sangre es 0.08% pues es bastante. De hecho por eso no sé si les ha pasado que cuando tienen mucho sueño hacen las mismas tonterías que si estuvieran borrachos, o sea por ejemplo yo mando cosas imprudentes y me estoy dormiendo y estoy hablando por Whatsapp escribo unas cosas, me he peleado con gente porque les he dicho sus verdades o sea a mi me ha pasado así que pienso que no sé mi amigo se ve horrible con una playera que ama y nunca se lo diría pero si me estoy quedando dormida y me pregunta le digo te ves bien feo, o sea neta soy esa persona entonces si es cierto por ejemplo manejar sin dormir es hasta más peligroso que manejar borracho entonces pues tengan cuidado amiguis Se cree que en la historia de la humanidad la deprivación del sueño contribuyó a grandes desastres como por ejemplo el accidente de Chernobyl y la explosión del Challenger entonces es bueno pensar que de las cosas más horribles que han pasado en la humanidad tuvieron que ver con la falta de sueño pues yo creo que mejor amigos vámonos a dormir mucha gente les va a decir que son bien chidos y que hacen esto de como le dirán los gringos pool and all nighter o sea que no duermen toda la noche por estudiar y en realidad eso no sirve porque no dormir reduce tu capacidad de estudiar y de recordar un 40% entonces eso no sirve de nada lo que sirve más, bueno lo que yo hago es irte a dormir y levantarte mucho más temprano estudiar un poco más y luego volver a dormir o sea por ejemplo en vez de desvelarte toda la noche no sé por ejemplo a las 11 dices ya estudié, me voy a dar un break duermes dos horas, te vuelves a levantar, estudias otra vez y ya te vuelves a dormir eso sí sirve porque pues así como que estás más concentrado y más relajado cuando estás estudiando y bueno también hay que fijarse en no interrumpir tus ciclos del sueño y eso se los podría explicar en otro video que fuera como de cómo dormir mejor y cómo tener mejores hábitos del sueño pero bueno ahorita sería muy largo explicarles eso pero entonces si nunca hagan eso de no dormir toda la noche por estudiar porque les va a salir peor y pues bueno amigos eso fue todo por el video de hoy si creen que tienen algún amigo que le pueda interesar este video compártanselo o compartan el video en redes sociales porque ya saben que tenemos la meta de llegar a 20 mil suscriptores antes del 2019 y yo creo que ustedes y yo, ustedes y yo lo podemos lograr y pues nada ya saben que si les gustó el video suscríbanse si ya están suscritos muchas muchas gracias y nos vemos en el siguiente video adiós, váyanse a dormir chau 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 ch Gracias.